10.57, Fede, ¿con qué arrancas? Hace dos semanas se jugaron la fecha de los clásicos y la nota trágica vino desde Rosario porque luego de lo que fue la victoria de Central una pareja que iba en una moto, un hombre y una mujer con camiseta de Central, pasaron por la zona del Parque Independencia Aparentemente venían de la cancha, ¿no? Aparentemente venían de la cancha y recibieron pedradas por parte de un grupo pequeño de hinchas de New Wells ¿Qué es lo que pasó? A raíz de esos lanzamientos de piedras murió Ivana Garcilaso, una chica que tenía 32 años y que producto justamente de una de esas piedras perdió la vida Un delirio, ¿no? A partir de ahí se abrió una causa judicial que la lleva el fiscal Gastón Ávila para determinar qué es lo que pasó y en los últimos dos días se lograron avances primero porque la justicia que busca en su momento cuando arrancó toda la pesquisa buscaban entre dos y tres personas difundieron un video en donde se veían a dos hombres que son los que tiran las piedras y la justicia los identificó y difundió sus nombres se tratan de dos profesores uno de química y otro de educación física uno se llama Damián, perdón Reyfenstuel y el otro se llama Ariel Cabrera que están prófugos se está buscando la justicia después de que, repito el Ministerio Público Fiscal de Rosario difundió las imágenes y se conocieron dos profesores esto rompe la lógica, ¿no? la locura ¿viste la lógica? decir, no, son todos lúmpenes la barra brava no, de hecho habló los violentos son lúmpenes son gente marginal no, de hecho el fiscal dijo que no tienen de momento ningún elemento para vincularlos con la barra brava de Newell's o sea, dos hinchas que estaban ahí se les ocurrió tirarle piedra a alguien porque tenía la camiseta de otro club uno de ellos Reyfenstuel es profesor de química trabaja tanto en Rosario como en Pérez que es donde tiene su domicilio fijado y luego de lo que fue el crimen de Garcilaso dio parte de enfermo y luego renunció y no se conoce dónde está en el caso de Cabrera sí siguió trabajando trabajaba en Social Lux que es un club muy importante en Rosario tanto en lo que tiene que ver con formación de juveniles varones y mujeres es alucinante y luego también desapareció no se sabe dónde está lo que están intentando es ubicarlos porque presuntamente son los que están en el video y en caso de confirmarse eso enfrentarían un cargo gravísimo porque murió una mujer y se los está investigando por homicidio es impactante es impactante la información estaba viendo los medios de Rosario hay conmoción en el Club Social y Deporte de Bolu claro, porque es un profe que trabajaba con los chicos allí aparte es un club es un club muy importante sobre todo en el ámbito del fútbol femenino y aparte es eso es tirar por tierra si querés que los violentos son todos o marginales o gente que está jugada o que pertenecen al narco o que viven de lo que es el club acá yo me acuerdo que fue la cancha el día que rescendió River estaba ahí en la parte en las palcos de Perenza y veía como los plateístas destruían todo pero digo ese quizás es el caso más extremo que obviamente se vio y se transmitió en cadena nacional andá cualquier clásico del deporte del partido que vos quieras el de Rosario el de La Plata el superclásico el de Avellaneda el del Sur lo que vos andá mirá la platea más cara mirá a los tipos mejores vestidos y son unos energúmenos y son unos energúmenos no se puede generalizar de todas maneras pero está claro que hay gente que saca la peor parte te acordás lo yo recordaba fuera de aire te acordás cuando Independiente le ganó 5 a 4 pero mirá estos dos tipos mataron a una persona bueno te acordás cuando Independiente le gana a Boca hace unos años con goles de teclas farías en la bombonía gana 5 a 4 sobre la hora y un plateísta de una de las plateas de los palcos de Boca desenganchó un cartel de publicidad y se lo tiró el rompo Independiente y el otro día un hincha de River que lo molió a palos en la platea de Boca está bien el otro cometió un error más que un error fue una inconsciencia total ahora nadie justifica la violencia no justifica romper a mí me da mucha bronca porque sé que en Rosario yo que lo viví toda la vida el uso de camisetas es muy común hay mucha gente con camisetas yo creo que debe ser la ciudad donde se ven más camisetas de los dos equipos vos ves chicos amiguitos caminando con las dos camisetas tenés amigos es muy cruzado lo de Central y Newell mi hermana es de Newell varios de mis mejores amigos son de Newell tengo amigos que tienen matrimonios cruzados entre Newell y Central y tienen un hijo de Newell y un hijo de Central es decir no es muy común la agresión por tener la camiseta del otro club la verdad que es rarísimo ¿qué te pasa a vos que le tirás piedra a alguien que tiene la camiseta del otro equipo? es delirante bueno ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa?